voy a compartirles esta información en caso que sea de su interés sobre todo para quienes hayan estado en Alemania por ejemplo aquí yo tengo una deuda de 6.243.5 euros y esto a qué se debe tuve un contrato en Alemania y cuando salí y regresé a mi país olvidé de hacer una cosa entonces como recomendación si salen de Alemania por favor dejen cerrando todo, cuenta bancaria, seguros también deben avisar al gobierno local, municipio o ayuntamiento que van a salir ya del país si no es un largo proceso solucionar esto para ponerles en contexto esto me ocurrió porque no cerré mi seguro de salud es decir, asumí que una vez que finaliza mi contrato automáticamente iba a finalizar mi seguro de salud pero no fue así mes a mes me fueron cobrando luego tuve una deuda de 5.300 más los 941 que tenía que solucionar aunque al momento ya no debo nada pero es tedioso solucionarlo sobre todo si no está saliendo simplemente tuve que enviar todos mis justificativos de abandono del país para poder dejar la deuda en cero lo mismo pasa por ejemplo con cuentas bancarias si no sirve su cuenta bancaria normalmente le suelen cobrar una tasa mensual luego si está su cuenta en cero probablemente va a ir con valores negativos simplemente les quería compartir esto para que no tengan problemas en caso que vayan a Alemania y luego regresen no tengan que estar con un terrible dolor de cabeza muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad gracias por ver el video